Cuando pensamos en la exhumación de una fosa común, deberíamos tener en cuenta una serie de aspectos jurídicos. En primer lugar, tenemos que considerar las fosas comunes y las desapariciones no como simples hechos históricos o arqueológicos, sino como hechos criminales, como delitos. Y por ello, los familiares deberían ser tratados como víctimas del delito y las fosas y los cuerpos que se encuentran en esas fosas deben ser tratados como pruebas del delito. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta que cuando en España se interviene en una fosa común de la guerra civil y se descubren cuerpos con indicios de muerte violenta, como es lo habitual, nos encontraremos ante desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra en algunos casos. Y es el Estado quien tendría que asumir la obligación de investigar y aclarar estos crímenes. Y como parte de la investigación, proceder a la exhumación de los restos localizados en las fosas. ¿Qué ha pasado en España? Que el Estado ha estado delegando hasta ahora en las familias y en las asociaciones esta tarea. Y ya le ha venido bien que algunas comunidades autónomas hayan asumido esta competencia. Pero de esta manera, lo único que podemos concluir es que el Estado ha eludido su responsabilidad internacional de investigar, perseguir y juzgar crímenes internacionales a los que no se pueden aplicar ni amnistías ni prescripciones. ¿Qué es lo que se está haciendo en España en el ámbito judicial? Y realmente este es el único ámbito en el que tiene competencia exclusiva el Estado. Y sin embargo, es en el que no se ha avanzado nada en los últimos 20 años desde que se empezaron a buscar y abrir las fosas. En tercer lugar, hay que tener claro también que decidir el destino de las fosas y responder por las actuaciones que se realicen en estas fosas es una responsabilidad de los poderes públicos en la que evidentemente se tiene que atender la voluntad de los familiares. Pero la responsabilidad es de los poderes públicos. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones no será posible encontrar y exhumar las fosas. No se van a poder exhumar todas las fosas existentes en el territorio español. Muchas no serán viables. Habrá que decidir cuáles se intervienen y cuáles no. ¿Qué se hace con los restos hallados? Y en esta tarea tiene que haber una respuesta pública. Es decir, tiene que existir y actuar una autoridad pública que asuma la existencia de estas fosas, que se comprometa a investigar quién hay en estas fosas, quien ponga todos los medios posibles a disposición de esta investigación y que responda y que dé explicaciones a los familiares interesados en estas investigaciones. ¿Por qué? Pues porque a veces no es viable asumir una exhumación y alguien tiene que explicarlo a los familiares. Esto no lo tienen que hacer otros familiares ni asociaciones. Es necesario que exista una autoridad pública que responda ante los familiares y que lo haga siguiendo principios de transparencia y principios de responsabilidad de la administración pública. Finalmente, otro aspecto jurídico que destacaría, muy importante, es que es imprescindible un enfoque de derechos humanos. Porque la existencia de fosas y de personas desaparecidas que se encuentran en estas fosas no es una cuestión del pasado, sino del presente. Y actualmente, los familiares desaparecidos de la guerra civil son víctimas de violaciones de derechos humanos. Estos familiares, por sí mismos, son víctimas de estas violaciones. Uno de los derechos humanos que no se cumple es el derecho a un recurso efectivo ante la justicia. Porque cuando esos familiares acuden a los tribunales para exigir una investigación por estos crímenes, se está aplicando a esas investigaciones una ley de amnistía que hace años que se indica que es incompatible con sus obligaciones internacionales. Sin un enfoque de derechos humanos, las exhumaciones no seguirán unos principios básicos que tengan en cuenta que las víctimas de desapariciones forzadas también son los familiares de los desaparecidos y que esos familiares también tienen unos derechos que se tienen que respetar. La ley 52 barra 2007, a la que solemos llamar la ley de la memoria histórica, no es la ley que nos esperábamos en su momento, ni, en mi opinión, la que merecían las víctimas y, en especial, los familiares de desaparecidos. Es una ley más de memoria histórica que tiene como contenido básicamente medidas de reparación, como dice su título, pero que no afronta los problemas que existían en su momento y que aún existen en materia de justicia y de verdad. En la transición, se optó por las reparaciones, se dejó de lado la cuestión de la justicia y de la verdad y en esta ley no se avanzó en este tema. Es necesaria una ley de memoria histórica que afronte de una vez todos estos problemas y, en particular, el problema de los desaparecidos y de las fosas comunes. Es verdad que esta ley estableció diferentes obligaciones para los poderes públicos en materia de fosas y en distintos ámbitos. Entonces, en esta ley se estableció como obligación general que las administraciones públicas deben facilitar la indagación, la localización y la identificación de los desaparecidos. Deben elaborar también y poner a disposición de los familiares unos mapas de fosas que se fueron elaborando por parte de las comunidades autónomas que en su momento lo hicieron, que no son todas aún. También se estableció la obligación de preservar y proteger los terrenos donde se localizan las fosas comunes y, finalmente, se dispuso que se debían regular las actividades de localización e identificación de los restos de las personas desaparecidas con un protocolo de sumaciones. El problema de esta ley y de estas obligaciones en concreto es que no se determinó qué autoridad era competente. Lo único claro era que el Estado no asumía su responsabilidad y lo único que se hizo en el tiempo, a partir de 2007, fue que se adoptó un protocolo de sumaciones a nivel estatal y también que para facilitar las sumaciones se convocaron subvenciones que fueron solicitando asociaciones de memoria histórica para proceder al proceso de sumación de fosas comunes. Pero el Estado no asumió esta responsabilidad y esto empujó a algunas comunidades autónomas a legislar sobre la materia para, en concreto, asumir su competencia. Pero esta asunción de competencias se ha hecho de manera diferente en cada comunidad autónoma y no siempre se sufragan los costes de la exhumación ni tampoco las pruebas de ADN que son tan necesarias para identificación de los cuerpos localizados durante la exhumación. Con ello, y aunque se ha avanzado muchísimo en algunas comunidades autónomas, realmente sigue siendo necesaria una ley, una legislación estatal y especialmente es necesario que actúe el Estado, sobre todo con urgencia, por la avanzada edad de los familiares y de los testigos de las desapariciones o de dónde se pueden encontrar las fosas y también es muy necesario que se actúe con eficacia porque el proceso de exhumación es muy complejo, puede ser muy largo y sobre todo es muy costoso. Entonces, es necesario que los poderes públicos asuman esta competencia y que actúen de forma coordinada entre las distintas administraciones autonómica, municipal y estatal en colaboración, por supuesto, con los familiares o con las asociaciones de familiares, las asociaciones de memoria histórica para conseguir llevar a cabo estas exhumaciones. Sin una institucionalización de los trabajos de exhumación es muy difícil que se cumpla el objetivo de localizar y exhumar las fosas comunes, que es lo mismo que localizar y encontrar a los desaparecidos, que en definitiva es la obligación que asume el Estado y que debemos seguir exigiendo que cumpla.